Con la finalidad de mantener un trabajo coordinado con diferentes dependencias a favor de niños, niñas y mujeres guerrerenses, la titular de Se Mujer, Mayra Martínez Pineda se reunió con Miguel Alonso Orihuela Hernández, subsecretario del sistema penitenciario, informó el gobernador Héctor Astudillo. Esta reunión, tuvo la finalidad de ultimar detalles en torno a la visita de la Fundación Reinserta que dirige Saskia Niño de Rivera, que visitará los Centros de Reinserción Social del Estado, para realizar un diagnóstico que busca mejorar y apoyar a las mujeres que enfrentan procesos judiciales y a sus hijas e hijos. De más, Martínez Pineda continuando su agenda sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, para consolidar acciones en torno a la alerta de violencia de género contra las mujeres en Guerrero. ABN, donde establecieron el compromiso del fiscal de aplicar en todos los casos el protocolo de perspectiva de género y considerar como primera línea de investigación que son feminicidios los homicidios dolosos de mujeres en la entidad. Asimismo, se acordó que a través de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer, de las E-Mujer, se actuará coordinadamente con la Fiscalía del Estado para atender los casos de las hijas e hijos de las mujeres víctimas. Geminicidio en coordinación con otras instancias de la misma manera, ambas dependencias acordaron unir esfuerzos para incidir en los ministerios públicos, para que como primeros respondientes actúen con perspectiva de género, en los casos de violencia contra las mujeres.